En mi alma Inolvidable Gracias mi gente Esa es mente, es mente Y tenemos un grupo aquí en la sombra también Yo soy muy blanco para estas soles Espero que no nos pongan a todo rojo Desde la presentación La familia mía es de las montañas del Morovi Del campo, del bosque Viendo al sol, viendo a la costa Imagínate, no me está hablando en cura ¿Seguí? Dale, dale Así me ayudo con las palmas Con esta canción Dice así Dice así ¡Gracias! 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 Llegó el amor Como de sorpresa Sorprendió Tu bonita Inocencia Yo no quería enamorarme Tan temprano Pero una oferta buena Nunca he rechazado Nunca he rechazado No llegaste tú No te reconocié Miré tu corazón Y avancé tus rasgos 2018 No te reconocié Tu bonita Con esto No tenés Filé tu corazón No te reconocié No te reconocié No te reconocié Tu bonita Como de dolor Yo no le dije Mi corazón Cochito Y amor Madre Ya Y amor ¡Suscríbete!